Hola a todos, bienvenidos, esto es Connie en Casa y como ustedes pudieron ver en el título de este video el día de hoy quiero hablarles de un método bastante importante que yo considero podemos aplicar y nos puede ser bastante útil con todo este tema de la limpieza y la organización voy a estarles explicando un poquito de qué trata y cómo lo podemos aplicar antes de comenzar a ya enfocarnos en el tema quiero invitarlos cordialmente a que sean parte de esta comunidad es bastante sencillo, solamente tienen que suscribirse activar la campanita de notificaciones para que ustedes sean las primeras personas en enterarse cuando yo esté subiendo nuevos videos y también los invito a que me sigan en mis redes sociales porque por allá les estoy subiendo contenido diario así que bueno, ya sin más que decir sobre esto quiero hablarles sobre la técnica o sobre el método de las 5S es un sistema japonés desarrollado como parte del sistema de producción de la famosa compañía Toyota este fue perfeccionado y desarrollado por varias personas a lo largo de las décadas pero aquí hay dos personas de las cuales yo les quiero hablar un poquito va a ser como simplemente a qué se dedicaron y en qué influyeron o qué aportaron para crear este método porque bueno, no quiero que este tema sea bastante extenso quiero explicarles más que todo lo que son las 5S para que ustedes puedan aplicarlas a su sistema de organización o de limpieza en su hogar la primera persona a la cual les quiero hablar es de Taichi Ono espero haber pronunciado bien su nombre recuerden que esto es un método japonés así que yo estoy aquí tratando de pronunciar los nombres como yo considero que es la manera correcta pero si no, bueno, ahí me disculparán el ingeniero y ejecutivo de la compañía Toyota donde su enfoque fue como tal la eficiencia y eliminación de desperdicios en la producción la segunda persona Shigeo Shingo ingeniero también de la misma compañía que contribuyó a mejorar los procesos y la reducción de los desperdicios este método de las 5S se ha aplicado a diferentes industrias alrededor de todo el mundo y no solamente en entornos de fabricación se han aplicado para promover lo que es la eficacia la limpieza, la organización y también a mejorar entornos personales así es que por eso el día de hoy quise traerles este método ustedes ya saben que yo trato aquí de traerles diferentes para que ustedes puedan escoger el que mejor se adapte a su estilo de vida así que bueno, voy a pasar a explicarles en qué consisten estas 5S espero les guste y lo puedan aplicar a su día a día el sentido principal de este método es la eficacia y la organización en el lugar de trabajo como les menciono, esto no solamente lo pueden aplicar o lo pueden adaptar a su entorno laboral sino también lo podemos aplicar en nuestro hogar así que cada una de estas 5S que les voy a estar mencionando es el paso en el proceso para lograr este objetivo la primera S se conoce en japonés como SEIRI que en español traduciría clasificación SEIRI consiste en que nosotros separemos todas las cosas por categorías y también que eliminemos aquellas cosas que realmente nosotros no estamos utilizando anteriormente yo ya les he hablado de estar depurando de estar constantemente revisando nuestros espacios en el hogar para ver cuáles son las cosas que realmente no estamos utilizando algo en lo que yo siempre les hago mucho hincapié es en la ropa porque nosotros tendemos a acumular mucha y nosotros nos podemos dar cuenta si analizamos qué prendas no hemos utilizado en el último año ahí es donde podemos analizar un poco qué es lo que realmente nosotros utilizamos es importante que nosotros lo hagamos por espacios eso también yo se los he mencionado muchas veces porque cuando nosotros tratamos de hacer en este caso una depuración una clasificación general nos vamos a abrumar y créanme que aquí es donde nosotros vamos a tirar la toalla es importante que lo hagamos por espacios pequeños e incluso a veces por zonas muy determinadas por ejemplo si estamos en la habitación no va a enfocarnos como tal en todo el espacio sino solamente en la mesita de noche, en el buró en esos cajones podemos empezar por ahí para que ya después podamos pasar a otra zona de la habitación y no hacerla general porque de esta manera vamos a sentir que es mucho trabajo y vamos por terminar dejando muchas cosas porque realmente ya estamos cansados así que importante aquí en este punto que tengan determinación que nos despeguemos un poquito de las cosas materiales y podamos simplemente donar las cosas que se pueden donar botar aquellas que no estamos utilizando o simplemente darle un lugar a cada cosa la segunda S es Satan u orden en español y aquí después de que nosotros hagamos una adecuada clasificación separación, depuración como fue en el primer punto aquí es donde nosotros vamos a ubicar o encontrarle un lugar a cada cosa para que de esta manera podamos tener unos días mucho más eficaces donde no tengamos que perder el tiempo buscando o averiguando o adivinando dónde es que dejamos tal cosa sino que simplemente todas las personas o todos los miembros de la familia ya sepan dónde están pues determinadas categorías determinados objetos aquí también es importante y yo también es algo que siempre les menciono mucho sobre el etiquetado porque cuando hay una persona en el hogar donde es la principal o la que se dedica a hacer todo este proceso de organización las otras personas simplemente no van a saber o no van a poder conocer muy bien dónde es que es el puesto para cada cosa si nosotros uno explicamos o mostramos y también adicionalmente etiquetamos cada persona va a poder saber qué cosa va en cada lugar y de esta manera todos podamos tener un orden en nuestro hogar tercera S cesó limpieza en español y es que después de que nosotros tengamos ya chuleados, ganados el primer y el segundo punto que básicamente son clasificación y organización aquí es donde nosotros podemos pasar tranquilamente a limpiar las áreas de nuestro hogar también yo les sugiero que hagan una limpieza por zonas para que de esta manera sea mucho más fácil y no se sientan que tienen mucho por hacer si nosotros vamos haciendo una limpieza semanal les he también mencionado la importancia de tener un plan en nuestra semana para determinar un tiempo ya X o Y tiempo el que ustedes puedan destinar a limpiar diferentes espacios de la casa al final de la semana ya vamos a tener la casa completamente limpia y el fin de semana lo vamos a poder destinar a revisar cosas que nosotros nos gustan hacer a pasar tiempo en familia a poder aprovechar el tiempo de una mejor manera sin tener que estar utilizando todo lo que es sábado, domingo o en general fin de semana para hacer estas limpiezas exhaustivas yo soy de las personas que hago limpiezas profundas de vez en cuando no las hago todo el tiempo porque estoy tratando de mantener estos espacios en mi casa de la mejor manera posible no todas las semanas terminan del mismo modo no todas las semanas termina una casa perfecta pero lo importante es que nosotros tratemos de dar lo mejor de nosotros durante la semana dando un pequeño tiempo de nuestro día a que todo permanezca mucho más limpio además recuerden que la limpieza nos va a ayudar también a mantener un estilo de vida más saludable nuestro sistema respiratorio se los va a agradecer recuerden que el polvo está todo el tiempo fluyendo por todas partes en especial también si tenemos mascotas como es mi caso los peritos van volando por todas partes así que para que nosotros podamos tener en general un estilo de vida mucho mejor estos pasos realmente son bastante importantes bastante sencillos pero que nos ayudan mucho a lo que es el objetivo principal de este método que es pues la eficacia y la organización la cuarta S es Seiketsu o en español normalizar Seiketsu y aquí consiste en que nosotros establezcamos normas, reglas o procedimientos que nos ayuden a mantener las tres S anteriores durante el tiempo en especial cuando nosotros somos más de una persona es mucho más difícil poder llevar a cabo esto por eso es importante que nosotros aquí deleguemos actividades y responsabilidades para que nos ayude a simplemente tener que hacer un proceso de mantenimiento durante la semana mucho más rápido mucho más eficaz pero con la ayuda de todos los miembros de la familia esto va a permitir que nosotros podamos realmente tener un sistema de limpieza y organización que perdure en el tiempo y no que todas las semanas tengamos que estar haciendo las mismas actividades en el mismo volumen o la misma cantidad sino que sean diferentes actividades o diferentes cosas que tengamos por hacer y que realmente todos podamos aportar a que todo esto de verdad se sostenga con el pasar de los días S, bueno, es la más difícil de pronunciar así que si no lo hago bien me disculpan y les quedo debiendo la pronunciación adecuada pero es Chichuke y en español traduce disciplina todos sabemos la importancia de este término no solamente en la organización y la limpieza de nuestro hogar sino en todo lo que nosotros nos propongamos hacer así que es importante que nosotros tengamos el compromiso de adoptar o de tener un hábito de poder emplear esas otras cuatro S que les mencioné anteriormente y que nosotros podamos tener un estilo de vida mucho más tranquilo un estilo de vida mucho más organizado todos sabemos que con la disciplina podemos llegar muy lejos porque muchas veces esperamos a tener motivación a tener las ganas de hacer las cosas pero eso honestamente no va a suceder todos los días no es real que nosotros estemos motivados día tras día así que es importante que nosotros creemos hábitos que nosotros tengamos la disciplina de poder hacer estas pequeñas cosas para poder tener grandes resultados me escriben mucho en especial cuando yo les hago videos en Instagram porque allá ya somos una comunidad mucho más grande así que bueno se les voy a dejar por aquí por si quieren ir a seguirme por allá y siento mucha frustración por parte de las mujeres cuando me dicen no pero es que yo tengo que hacer todo mis hijos no hacen yo hago y las personas no contribuyen a que se fomente la organización o la limpieza etcétera etcétera recibo mucho este tipo de comentarios y es porque realmente nosotros no hemos adaptado la disciplina como lo deberíamos hacer desde muy pequeños y aquí mi sugerencia es que si tú eres una mamá que me está viendo con niños pequeños empieces a inculcarles esos pequeños hábitos de hacer todas estas cosas que te mencioné anteriormente y ya por consecuente van a ser personas más disciplinadas yo sé yo soy una persona que no tengo hijos pero he trabajado mucho con ellos y he visto como ellos adaptan o imitan mucho todo lo que hacemos los adultos y de esta manera con pequeñas cosas van empezando a hacer grandes cosas así que podemos hacer cosas tan sencillas como empezar a enseñarles a recoger sus juguetes de una manera mucho más divertida a que cada cosa tenga en su lugar a que la ropa o cierta ropa va en este lado cierta ropa va en esta y poco a poco dándoles ciertas responsabilidades desde que son muy pequeños para que no tengan esos dolores de cabeza cuando sus hijos ya sean adolescentes o incluso cuando ya sean adultos y recuerden que el objetivo principal de este método es que nosotros seamos mucho más organizados y que también seamos más productivos así que es importante que si ustedes quieren seguir este método lo hagan paso a paso para que ustedes puedan cumplir sus objetivos recuerden que aquí en el canal también les he hablado de otros diferentes métodos que ustedes también pueden ir a ver pueden ir a conocer un poco más de qué tratan y poder adaptar a su estilo de vida el que más les convenga por ahí tenemos el método Fly Lady que está en español y también el método de Streamline por si quieren ir a saber de qué tratan gracias por ver este vídeo hasta el final espero les haya gustado y les pueda ayudar y si es así no se olviden de apoyarme con un like ya saben que sea la mejor manera de apoyarme para que yo pueda traerles más contenido y si todavía no estás suscrito a esta comunidad de amantes del orden y la limpieza recuerda que aquí en el botoncito de suscribirte lo puedes hacer fácilmente activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que estés subiendo nuevo contenido y te espero por allá también en mis redes sociales que te las dejo aquí en pantalla nos vemos en un próximo vídeo te cuidas mucho adiós